Y si, ya me hablaron del más allá, se demoraron un poco, pero me hablaron. Y él, o ellos, y yo, decidimos que la mejor vestida de esta semana es... Sí, señor, Pilar Jarpa. Y, por ti, sin ninguna intención, pero cachaste que tenemos lo mismo gusto. ¿Te gusta la pasta? A la hora de almuerzo. Solo almuerzo. Y risotto la noche. Risotto la noche. Risotto por la cena. Risotto al vino blanco. Yo lo hago a la champaña. Ah, ahí sí, ahí sí, eso es la plana. Y aparte que, yo debo confesar que a este niño lo veo paseándose por mi barrio todos los días. Sí, verdad, creo que somos vecinos. Somos como un poco vecinos, sí. Pero los dos tienen pareja. Los dos tienen pareja. Yo me banco un portonazo si es que Marcello me hace un risotto a la champaña. A la champaña con queso parmesano, mantecado. Uy, ya, ya se han pesado. Yo te poloneando. ¿Cuántos años tenés? 28. Carabineros. Que vengan los carabineros, por favor. Bueno, pero está el primo, está el primo, que es guapo también. ¿Cuál es el primo? Andrea. Andrea. Ah, pero ese cabrón ya está muy usado ya, por Raquel. ¡Oh! ¿No era el pololo de Janela Marengo? Sí. Ya la llevó a ella por todo y tal y todo. No, yo plato de segunda mesa, Raquel, ya para eso tuve 25. A estas alturas de mi vida no estamos para esos trotes. Chiquillos, les quiero contar algo. Cuéntelo. Me junté con la botota. Ah, mira. Mi compañera. Le hicimos una sesión de fotos, como la que hicimos con Raquel, y aproveché de ir a preguntarle un par de cositas que yo creo que nadie sabe de la botota. De José Miguel, que es un hombre real. Esto es lo que conseguimos con la botota. De verdad fue una sorpresa para mí, espero que también lo sea para ustedes. Esto es. ¡Bien! Bueno, estamos acá, en mi primera sesión de fotos, televisada por lo demás. Yo la ordinaria, aquí. La última vez que yo estuve en este museo fue en el año 91, que yo estaba en el colegio. Me acuerdo que me trajeron con mi jumper para acá. Niña, yo ingenua. Permiso. Estatuas, preocupen. Hola, hola. ¿Cómo estás ahí? ¿Tú? Bien. ¿Estás preparado? Sí, preparada. Mira, yo voy a hacer una toma hacia allá, donde quiero ocupar el fondo, que lo voy a empalidecer después en postproducción, lo que hay más o menos blanco, entonces yo creo que tú, de alguna forma, te quiero ver como volar, saltar. Oye, pregunta, ¿todo que estar desnuda, igual que las estatuas? Sí. Qué linda me veo, tía. Estoy lista. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Le iba a decir José Miguel, pero con esa tremenda peluca no puedo. Pero me da lo mismo, no tengo problema de identidad. Sobre todo contigo, que me he intercuesto la roja, me encanta, y de verdad que sí. ¿Cachai? ¿Dónde estamos? Estamos en el Museo de Bellas Artes, que es la última escultura de acá de Da Vinci. Y no estamos como unos delincuentes, así que en cualquier momento llega el Estado que tenemos que salir arrancando. Estamos con permiso. Estamos con permiso. Notarial de mi padre, porque soy menor de edad, y además de permiso musical. Menor de edad como transformista. Aparte que yo, aparte que yo, pues yo creo que la gente pase de esto, mira la notota con la toada. Pero no, eres tú. Pero oye, miran así como diciendo, así como, siempre. Y van a decirle, ¡Hola! ¡Chau! ¡Salgan del clóset! Sí, usted, usted mismo, salgan del clóset. ¡Adiós! ¡Adiós! Tú listas, mira, puro peruano. ¡No, no te alcanza! Te maquillo, ¿te bujo? Me maquillo yo. Me imagino, porque yo... No tenemos nadie en Chile, yo... No. Que sea capaz de lograr esto. No, pero ahora me maquillaron acá. ¡Ah! Sí, sí, pero es que estas son fotos. Sí, hijos. En el maldito modo tenemos un presupuesto que es mayor a... No sé por qué. Me hicieron el pelo, me hicieron la uña. Desde que llegó la Raquel tenemos más presupuesto. ¿Ahora sí? Me hicieron la uña, me hicieron el pelo, me hicieron los ojos, los labios y todo el rollo. Yo soy transformista, soy yo. ¡Oye, mi vestido! Muchas gracias, corazón. Parece que no soy la única. Yo debo confusar que yo me enamoré de la botota cuando hice esa parodia del alcalde, no me acuerdo... ¡De Independencia! Que le dijo a la carola Rejola, a ti te va a llevar el cuco. Y tú le dijiste, cállate viejo, feo, hediondo, borracho. ¡Qué escultura! ¡Qué esculta, Mirka! El museo, si aquí hay un travesti que va a ser su nueva moza. Primero acá hay una sesión, acá, esta es la marca. Entonces tú vas acá corriendo y acá saltas. ¿Todo? Sí, bien. Botota, mirá, este vestido está espectacular, divina. Nos sirve mucho porque se ve como partido en dos en la foto. Entonces, hagamos con otro vestido, ¿ya? Ya, probemos. Gracias. Podría de calor. Podría de calor. Mi marido. De acá están todos los cabros. ¡Eh! ¿Cómo están? ¿Cómo estáis pelado, rico? ¡Pero le digo el peladito! ¿Y el look lo eliges tú? ¿El como para todos los días en el programa? ¿Sí? ¿Todos los días lo elijo yo? ¿El ropa que tienes tú en tu casa? Todo, todo, todo lo elijo yo. Voy a comprar al retail por ahí. Yo digo, esto le viene, esto por allá, esto por acá. Y yo digo, ya, esto le va a venir. Y me he preguntado tanto. ¿Elegí la peluca? Elijo la peluca el otro día. Me preocupo todo. Me preocupo del mismo pelo acá el sábado. Ahora. Eso. Sutil, sutil. Eso. Sutil elegancia. Perfecto. Independiente que tú tenías toda una historia en el transformismo, los que hemos tenido la posibilidad de verte, te conocemos hace mucho tiempo, sin embargo la gente no te conoce hace tanto tiempo. Claro. Y que nos hayan abierto el Museo de Bellas Artes para hacer una sesión de fotos contigo, habla de algo mucho más trascendente que una simple sesión de fotos. Es como, mira, te digo y te explico, que de verdad te lo digo como un sentimiento. Es como cuando tú realmente veis que valoran tu pega, ¿sabes? Y para eso, para que logren valorar tu pega, para que logren, no sé, abrirte un espacio, como hoy en día lo tengo en el SQP a las 12 del día, yo creo que es un trabajo arduo, es un trabajo arduo. Por eso yo a todas las personas que me pueden tirar mierda, o alguien que me dice, no sé, ¿podría estar otro transformista? Yo creo que podría estar el momento de cualquier otro transformista, o podría estar cualquiera el momento de sacarse una foto bellísima acá en el Museo de Bellas Artes, pero para eso yo creo que hay que trabajar. Bien. Súper. ¿Vamos? ¿Por qué perdiste el Switch? Porque la gente, el público de Switch, que no era yo, porque es de otro canal, y obviamente yo no puedo estar viendo ese tipo de música, Todos esperábamos que tú ganaste el Switch. Hasta yo, te juro que yo tapé, yo pensé por un momento que había ganado yo, porque yo ayudé igual a otra cosa, eran tres finales. Eso ya es muy amiga de una de las chicas del jurado, y ella tampoco sabía. Entonces, yo, lo único que me resta pensar, cuando perdí es como, no, gané nomás. Creo que ellos querían que ganara la otra competidora, punto. Es como... ¿Por qué querían que ganara la otra competidora? No sé, yo creo que yo soy un personaje súper difícil de moldear. Entonces, para ellos creo que era un poquitito más manejable la otra transformista, que estaba como partiendo, que es como que andaba amasobando el lomo, ¿no? Yo creo que he sido... Y yo siempre he sido como, esta es mi postura y esta. He sido muy soberbia quizás, ¿cachai? El tiempo que llevo de transformista y todo, porque la gente me quiere, y uno se deja llevar mucho como, oye, la gente me quiere, o sea, que me respetan. Pero hoy en día, te voy a poner, te voy a poner esto, de verdad te lo voy a decir. Hoy en día, estando trabajando en el Chilevisión, he sido súper humilde, en el sentido que he sabido entrar desde cero. Después me... Después, eh... Fotoshoquei la parte de atrás, sí, está el... que se va a ver mi pelo negro más que seguro. ¿Y ahora? Sí, pero cara y rostro, piensa que está ahí como un león, así, ah. Sigue, sigue, sigue. ¿Ya? Tengo la sensación de que José Miguel, porque lo tuyo está entre esto y esto, como digo yo, cuando hay una especie de cámula, de cámula, que va directo, no pasa ni por el pómulo, va el cerebro directo a la lengua. No habría tenido el mismo éxito, con el sentido del humor. ¿Te imaginas haciendo la misma rutina, sin este... todo esta... No. También... O tú, cuando no estás así, eres un poco más... Soy más retraído, soy más tímido. Y creo que ahí es cuando me doy cuenta que... No, no, a ver, ¿cómo te explico? Creo que a José Miguel le falta mucho de la botota. Creo que a José Miguel le falta mucho de la botota. Yo cuando estoy de botota se me olvida todo, soy súper feliz. Pero cuando estoy de José Miguel creo que... No sé, soy súper llorón. Yo cuando estoy de mujer, ponte tú unos recuerdos de mi mamá, no soy... Como que respeto súper bien mi personaje, que mi personaje lleva alegría. Y si me he puesto a llorar de repente ha sido... Pucha, porque me han sacado temas, que realmente me hacen llorar. Pero siempre la botota va a tener como esa... Esa... Aunque suene eso como un payaso, como que siempre lleva la alegría. No así José Miguel, siempre José Miguel ha estado como... Un poco más triste. Un poco más triste. Mucha cosa. ¿Hay muchos valores que tenga José Miguel que la botota tenga que ayudarle a sanar? Sí, pues... Lógico, pues yo es... Pareja. Y yo llanto. Y creo que cuando me he hecho mi primera capa de maquillaje, me se olvida todo. De verdad que se me olvida todo. Sigue. muévete el pelo, pum, pum, pa' allá, pum, pa' acá, lo hombro arriba. Eso. Yo para Santiago venía con la mira de quedarme y ir acá, de trabajar en una discoteca en Santiago. Siempre miraba a mis amigas transferritas acá en Santiago, como, ¡ay, qué bacán! ¿Sabes? Tú como región, para todos. Tú le veas y como, ¡ay, qué bacán! Mira que lindo se maquillan, mira esos zapatos, mira que peluca. ¿Sabes? Y que, y de acá en Santiago que trabajan en hartos locales, eso veía yo. Quizás no lo veía como, y entrar a televisión ni nada de eso, pero siempre veía ese sueño. Porque además tú ni de una generación donde existía la Francis Francois. Claro. Todos estos transformistas que algunos conocimos en el Fausto, en la Bunker, porque erís súper joven, por favor. Ya hace 11, 12 años, 15 años, el movimiento transformista ya existía en Santiago, no así como dices tú en la región. Yo, por ejemplo, cuando yo me, cuando mi mamá se murió, cuando mi mamá se murió, mi mamá me dijo, Pepito, lo único que te voy a pedir, antes, cuando yo le conté que era gay, me dijo, Pepito, lo único que te voy a pedir, que tú no te vistas de mujer. Entonces yo tenía ese trauma, después, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Que no se enoje mi mamá. Entonces al principio era vestirme mujer, y era como, siempre, y te lo juro, era como, mamita, discúlpame, mamita, discúlpame. Es como cuando recién empecé a tener sexo, era como, Diosito, discúlpame, nunca más lo voy a hacer, nunca me lo voy a hacer, porque es malo, está mal mirado, y me pasa exactamente lo mismo, cuando me vestía de mujer, pero después, claro, pero creo que hoy en día, cuando yo me veo vestida de mujer, cuando veo mis logros, cuando veo, cuando ya le puedo entregar una moneda a mi hermana, que le falta, creo yo que, sinceramente, ella está orgullosa de mí, en el tiempo. ¿todas te han permitido ayudar a tus amigas? El transformismo ha sido todo para mi plan, todo, 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 yo, si alguna pareja me dice, Bototo, deja de ser esta mujer, yo lo voy a dejar a él, porque para mí el transformismo es una, es una, es un modo de vida. Me encanta, ahí también. Yo llevo 11 años, y 7 años, acá en Santiago, lo demás, todo hay en los Andes, donde no hay vez que a nadie, pero igual así, yo hacía beneficio. ¿Cómo es el mundo del transformismo en provincia? Porque, pobre, en Santiago ya, de switch, y, y la gente se familiarizó con la botota, y la gente se familiarizó con la botota, con la luz violeta, con la yume. que en los Andes, como te explico, un transformismo en los Andes es pobre, es pobre, porque no tenés la posibilidad de comprarte una buena peluca, de que la gente, el estigma del transformista en región, es, ponte tú ya, si tú te disfrazas de mujer, es porque te haya, vaya a prostituirte en la calle, o porque vaya a estar en una esquina, entonces, es muy difícil que en región, el mismo está ligado a la prostitución, en región, o sea, ahora no sé si tanto, pero antiguamente, cuando yo empecé a hacerlo, ¿y tú nunca has sido prostituta? O sea, no sé si yo me he parado en la esquina, pero he hecho cosas, yo no, yo he hecho cosas, y todo el mundo, ahora yo era más pendejo, o sea, no, no, no estoy incluyendo a ti, pero, no, no me refiero a que, todo el mundo ha hecho cosas, pero lógico, lógico, oye, pero cuando recién empecé, ¿por necesidad? Por necesidad, lógico, de verdad que te lo, lo que fue por necesidad, pero creo que, cuando lo hice, después logré entender, que puedo hacer otras cosas, que puedo llevar el, el mundo de vestirte de mujer, a otras cosas, y creo que me estoy, creo que estoy realmente sincerándome contigo, que te digo algo, que yo en verdad no sabía, esa parte que me estáis contando, sí, yo creo que nadie lo sabía, tú lo hiciste, pero saliste de aquella, pero lógico, pero lógico, y ¿sabes cuándo salí? Fue un día que me vió mi familia, un día que me vió mi familia, ahí, y me dijeron, Pepito, ¿qué estás haciendo? Pepito. Pepito, y me dijeron, Pepito, ¿qué estás haciendo? Y ahí, fue una vergüenza tan grande, Fran, tan grande, no de estar haciéndolo, porque creo que no hay que tener vergüenza, por algo lo estás haciendo, pero fue así como, no sé, ¿qué estoy haciendo? Y creo que hay otros caminos de buscar plata, no juzgo tampoco la prostitución ni nada, creo que el que lo hace es una persona valiente, y por algo lo está haciendo, pero creo que yo, pero lógico, pero sí, siempre tuve mis cuidados sexualmente, y todo eso, pero sí por un momento logré entender, de decir, no, yo tengo mis manos, tengo todo, bueno, puedo dedicarme a otra cosa, y ahí es cuando empecé a hacer otras cosas, y tengo la inteligencia, lógico, cuando me vine para Santiago, y pesqué mis cosas, y agarré todo, los cuatro chilpes, porque ya estaba, creo que yo siempre tuve un sueño, y si no lo hacía yo, nadie me iba a decir, ¿sabes qué voto todo? Vende para Santiago, no, no, yo pesqué mis cosas, le eché una bolsa de basura, agarré un bus, y me vine. Sí, pero ¿sabes qué? me gustaría que fuera como ya un retrato, del hombre detrás del personaje, así, como ya, este es tú, antes de entrar a, a cambiar, ¿sabes? Ya, a transformarte, eso. Eso me encantó, quédate ahí, por favor, eso, 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 a ver, voy a ir para atrás, hemos terminado, esta sesión, maravillosa, yo estoy muy contenta, de verdad, y quiero llamar a Renato, Renato, ven. Muchas gracias, con todo, oye, mi guachito, ¿cómo lo dices? Muy bien, muy bien, preciosa, espectacular, podría ser modelo, yo creo que todo el rato, todo el rato, absolutamente, oye, mi guachito, gracias, y nos despedimos con el Renato, y ojalá la foto le dice, un beso a los dos, muy bien, y soy fan de Maldita Mada, se va a estar acá, ya la comedia, ya la comedia, no, ya la comedia no, y si hace mucho frío, calzón de lana, mami, uno no sale, o te vas a ver increíble, o te quedas en tu casa, y el taco, hasta que llegue a tu casa, correcto, porque antes muerta, que sencilla, y la que puede, puede, y la que no, que saque fotocopia, gracias, mi guachito, y mucha mierda, mierda para el programa, porque lo hacen estupendo, esto es Maldita Mada, esa fue la bendita entrevista, que tuvimos con la Botota, mientras hacía una sesión de fotos, con Renato del Valle, agradecer al Museo de Bellas Artes, que nos prestó sus instalaciones, lo que habla de una sociedad, que está cambiando, nos sentamos en la escalera, del Museo de Bellas Artes, la gente tocaba la bocina, todos con mucho respeto, y con mucha admiración, además por lo que hace la Botota, gracias a ella, Botota, me comprometo a mandarte las fotos, así como te regalamos a ti, la semana pasada, las fotos que Renato del Valle, le hizo a José Miguel, más conocido como la Botota, impresionante la entrevista, o Raquel, sabes que se sinceró, disculpa, se sinceró, te contó que se había prostituido, hasta que la familia, lo descubre, y él ahí, le da vergüenza, y cambia de vida, se viene a Santiago, vivió, creo que nació en Los Andes, en Los Andes, y ahí, con su trabajo, ayuda a su hermana, bien, es bonita la historia de la Botota, Andrés, es bastante sorprendente, yo creo que es una historia de fuerza, yo creo que aquí el cliché, queda absolutamente, absolutamente de lado, porque efectivamente, es una persona que, partió de muy joven, primero, enfrentando el hecho de ser gay, que ya, en una sociedad como la chilena, es difícil, y luego, el hecho de empezar a travestirse, vivir así, enfrentar episodios, como por ejemplo, el de la prostitución, que es un tema que, obviamente a todos, nos deja un poco atónitos, en este minuto, pero que, es parte de la realidad también, y efectivamente, yo lo hice, en provincia, muchas veces, el transformismo, hoy día puede ser un prejuicio, pero durante mucho tiempo, estuvo ligado, a la prostitución. el testimonio de ella, nace de esa pregunta, mía, ella plantea que, el transformismo, y el transvestismo, están ligados a la prostitución, y yo tiendo a preguntarle, si es que ella, alguna vez lo hizo, de verdad, yo no sabía que lo había hecho, y también quedé sorprendida, con su testimonio, y finalmente, ella no, juzga, a nadie que lo haga, simplemente, ella descubrió, que tenía otras herramientas, para ganarse la vida. Una vez que muere su madre, ella se empieza a vestir de mujer, tengo entendido, al parecer fue un poquito antes, pero la mamá, para gusto de la botota, nunca se enteró, porque la mamá, lo único que le pidió, fue que no hiciera eso, ¿qué te parece el testimonio de la botota? Creo que la palabra que se me dio a la cabeza, Fran, es muy valiente, creo que es sumamente valiente, porque la botota está viviendo algo muy particular, que no lo vive cualquier transformista, que es a través de la televisión, donde tienes a todo un país, midiendo tus acciones, criticándote, también juzgándote, y creo que es una increíble referencia, para las nuevas generaciones, en pararse sin tenerle miedo, a ser uno mismo, creo que el país está evolucionando, creo que la sexualidad, ya no es tan criticado, y tan tema como antes, y me encanta que la botota, sea referencia de esas nuevas generaciones, estoy sumamente orgullosa de ella. Bueno, yo a título personal, quiero decir que ese es el país, en el que yo quiero que mi hijo crezca. Sí, totalmente de acuerdo, Fran. En un país donde la botota, tiene un espacio en televisión, porque es talentosa, no porque es transformista, no porque es gay, simplemente porque tiene un talento, impresionante, y un saludo a la gente de The Switch, en Mega, que convirtió un arte, que parecía muy underground, en algo que hoy día, todos somos capaces de ver, y respetar, es un arte. Marcello, ¿tienes hijos? No. Que tú sepas. No, no. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Pero tienes un tío? Sí. Que ha dejado la... ¿Por qué? Nadie le contó a este niño, lo que pasó en Miami, con la Goló. Yo fui solo de vacaciones. ¿O se está haciendo el Nelson? Fui solo de vacaciones, por ejemplo. Bueno, antes de saber ustedes, que en las redes sociales, existe el concepto NILS. Sí. Que significa, Mother, I like to... Ya sabes. Bueno, las mujeres nos aburrimos de esto. Y entonces inventamos los DILS, que son los Daddy I like to... Correcto. Usted no tiene hijos, así que me imagino que no califico. Decirlo para que la gente lo entienda. No califico. Papás. ¿Qué está pasando acá? El papito al que te gustaría... Sí, pues. No, no, yo lo tengo súper claro. Hoy se lo está viendo como media pechuga. A ver, a ver, a ver. Mira. Mira. Mils. Hablando de Mils. Hablando de Mils. Señor director, porque está lleno de hombres que se merecen ese título, ¿no? Es verdad. No es el caso suyo. No, no es el caso mío. No es el caso de Marcello, pero sí es el caso de varios que Raquel, Vesta y yo, sobre todo Vesta, que últimamente anda con los gustos más bien... Ay, que es un pesado. Todos tenemos que ayudar a la vida. Mira el informe, hija. Estos son los Daddy I like to... Sexy, hot, mino, bien mantenido. El hombre que a cualquier mujer le gustaría. Eso son los DILF. No doy ni idea que existía. El término DILF. ¿Qué? Los DILF. No. No sabía. Deduzco que son como los hombres ya con sus años que están guapetones. Chiquillas, ¿no saben lo que es un DILF? Yo les voy a mostrar. Ah, ahora me entienden un poco más. Es que la portada de las últimas noticias nos dejó sin respiración a muchas. Marcelo Bartichotto, sin polera y con un físico que cualquier 20añero se quisiera. Y por qué no decirlo, nos saca más de un suspiro y hasta algún pensamiento medio candente. ¿O no? Bartichotto, ¿ah? Su... su six-pack. Su caja toráxica. Toral, su bíceps, tríceps, veo... ¡Ah! Más apretado y durito. Está como quiere. Por eso, para que me entienda mejor, voy a hacer más gráfica aún y le voy a presentar una selección de los papi riquichilenos. En primer lugar, tenemos a Fernando Solabarrieta. Pasó de ser un periodista piola, risueño sin mucha bulla a un hombre que roba miradas por donde pase. elegante y juvenil con una facha casi sacada de Europa, pero sin ser el olopalanca que se le perdió el carnet. Mira, en mi tierra hay un dicho que a mí me encanta que sea. Miénteme, que me gusta. No, yo te soy re honesto. No, me gusta vestirme más o menos bien. Por años no lo hice. O sea, pensaba que lo hacía y la verdad que no tanto. El deporte yo lo he hecho toda mi vida. O sea, es cierto que ahora además me ayuda a combatir los 45, que se notan. Pero en realidad el gimnasio ha sido siempre. No es un ejercicio venía en tema de hacer deporte y hacer actividad física. Y bueno, yo creo que eso también ayuda. Comida no me cuido nada. Nada al revés. Yo, de hecho, yo entreno para poder comer. Y entonces, ¿qué opinan las mujeres de Fernando? Fernando Solavarreta. ¿Cómo lo encontráis? Muy hermoso. Yvette debe estar súper orgullosa. Pecho inflado por su marido. Y es obvio que solo va a dedicarle piropos. ¿O no? Zabaleta. Zabaleta. Yo creo... No, Zabaleta. Ahí está. Zabaleta de todas maneras. Sí. Guapo. Ah, Yvette, ¿no se está diciendo que le estáis echando el ojo a Jorge Zabaleta por sobre tu maridito? Yo creo que aquí hubo una confusión. Quizás la pillamos volando bajo. Es que claro, en este juego uno empieza a... No habla del marido, por estar siempre diciendo que el marido es el más lindo del mundo. para mí yo no cambio a mi marido. Pero cuando a mí me preguntan de hombre guapo obviamente empiezo a pensar para afuera. Yo creo que eso le pasó a ella. Mitch, que saltó lejos el maní. Y a buscarme en Gloria. Ya que decidiste opinar, cuéntanos, ¿qué crees tú que tienen estos DILF que nos mueven las hormonas? El hombre de edad guapo es atractivo porque aparte que tiene una apariencia que se ha cuidado, y que es Nino, digamos, yo creo que pasa que tiene una seguridad, un encanto, no sé, es un hombre ya resuelto y eso creo que es muy seductor para muchas mujeres. Bien, le diste al clavo porque muchos nos hablaron sobre el tema de estar resueltos. Una cualidad que al parecer nos atrae muchísimo. Hombres con la película clara, ¿cierto Lucía? Hay un montón de mujeres solteras de 30 que están con gente de su edad y en realidad son como cabros de 20 con cero compromiso, que lo único que quieren es. Entonces ahí, un hombre mayor gana puntos. Es que si entonces hablamos de esta seguridad que se vuelve un arma de seducción, nuestro próximo candidato nos saca una sonrisa, nos cautiva y lo mejor de todo, hasta nos cocina. Apetecible como sus platos no es otro que Chris Carpentier. Creo que otro ritmo del de 40 es otra la pausa que tiene, es otra la brocha a las mujeres, es otra la mirada que tienen las mujeres, es otra la sonrisa. Es distinto, creo que esa calma también, insisto, te transmite una seguridad que creo que a las mujeres les gusta mucho. Ahora yo soy una persona muy de piel, mucho. Ay, es que la cocina es todo un arte, hay creatividad, pasión, comida, todo lo que una mujer desea en un solo envase. Así, ¿quién no suma puntos? Chris Carpentier. Guapo, sí. Pero a ver Chris, te la voy a hacer difícil, para que la señora que está en la casa te imagine ahí metiendo la mano, en la cocina, obviamente. Si tuvieras que definirte en un plato como DILF, ¿cuál sería? Creo que el tarta de batón, porque es un plato que uno lo ve y cree que es una suerte de ceviche y cuando lo pruebas te sorprende. Muy sabroso, muy sabroso. Igual me lo imaginé rico, digo, el plato. ¿A quién más le podría gustar? Me encanta el tartar de batón. ¿Sirve? Bien, golosa Ignacia. No te conocíamos esa faceta. ¿Te gusta su alabarrieta, carpentier? Ya, decídete. Llámeme, hágame su oferta. ¿Cómo es la cosa? Si es uno solo nomás, tiene que alcanzar para todas. Todo hermoso, todo lindo, todo me encanta. La lista de DILF chilenos es bien, bien larga. Jorge Zabaleta, Álvaro Rudolfi, Pancho Reyes, Coto Sierra, Cristian Sánchez, Pablo Macaya, José Luis Repelin. Por nombrar algunos, yo no sé qué tendrá el aire de este país. Parece que todos se rejuvenecen. Tiene mayor madurez, mayor experiencia. Y si tiene hijos, qué más lindo y sensible puede llegar a ser eso. O sea, te das cuenta que ese hombre es completo. Ay, qué lindas palabras, Marguelita. Créeme que calzan justo por el perfil de DILF por el que estas chiquillas se mueren. Polo Ramírez yo lo encuentro guapo. Polo Ramírez, todo el rato. Sí, creo que Polo Ramírez es súper guapo. Tiene algo positivo además, Polo Ramírez, el otro día veía como los cuerpos del hombre más guapo. Polo Ramírez no necesita mostrar el cuerpo y no sabe que tiene buen cuerpo, que tiene buena pasta, como que los trajes que le calzan bien. Oiga, que mirando debajo de la ropa por ahí, a mí me parece que esas canas algo producen. Porque verlo tan con cara de bueno en el matinal o leyendo las noticias tan correcto produce bastantes cosas. Hay hombres que se pintan canas. Como que se piñen canas para verse más atractivos, para verse más mayores. No. Yo no creo que sea el caso, nada que ver si Polo es 100% natural. Trato de verme lo mejor posible dentro de lo que puedo. uso ropa bien, así en la vida cotidiana, bien normal, así, una camisa, una ponera, no sé, pantalones, bluñines en general. Me ducho, me lavo el pelo, día por medio, no todos los días. Y nada, me arreglo un poquito el pelo así y listo. No es mucho el cuidado y soy un poco irresponsable en eso, porque debería usar por lo menos alguna crema para cuidarme la piel, pero como que no he agarrado la costumbre de hacerlo todos los días. Las canas tienen algo. Ben se preocupa, pero nada en extremo. De hecho, me podría atrever a decir que es a uno de los que a mejor les ha hecho el paso de los años y ser un DILF de tomo y lomo. Pero, lamentablemente, no todos pueden ser DILF. Oye, que me salió burlesca la Carmen Gloria. A ver, honestamente, a mí me cae súper, súper bien Luchito Jara, pero la realidad es otra. Así que, quise darle la oportunidad de expresarse, pero mire con lo que me salió. Soy un buen conversador, me creo el cuento, tengo un buen sentido del humor. Mi profesión tiene que ver con seducir, cantar, enamorar. Como que no me convence. Luchito Jara tiene unos movimientos o falla. Cerca de tus besos, oh, oh. ¿Cendió? No, por Luchito Jara es un punto débil para mí. Maca, ¿qué estáis tomando? ¿Jalón de Aquiles? Ahora falta que me digas que encuentras tincudo a Julio César. Algo debe tener Julio César Rodríguez, porque siempre anda con puras mujeres estupendas. Ah, no, sé pasar. Ya, ok, salgamos de la duda. Voy a ir a preguntarle a él mismo si se considera un dílfo o no. No, la verdad es que yo soy muy poco pretencioso a considerarme algo así. Eso es más como un mal, natural. Por ejemplo, yo todavía no uso votos. Nunca me he escuchado a Nami. Claro, todos dicen, oye, yo donde voy estoy con alguien y me dice, ponte voto aquí, si tengo uno. Y yo encuentro que este es mi sello. Ahí está la razón, te vamos a poner en contacto con Andrés para que te dé el nombre del doctor. Y la pinta, Julio, ¿te preocupas al menos de cómo vestirte? La mejor ropa que yo uso es porque la Francisca me la elige. Yo creo que Julio habla de la ropa para la televisión, porque me imagino que Laurita del resto. no quiero causar problemas. ¿Quién soy yo para rechazar a nadie? ¿Quién soy yo para rechazar? Todos tienen algo, todos tienen una preciosidad, un preciosismo, una preciositud. Entonces, Ignacia, este último te va a fascinar, porque además no es chileno y tiene todo lo anterior. Guapo, alto, buen físico y hasta nos habla en francés. A más que sea cocineros demasiado trajetivos. Sí, sí, así, tal cual. La dureza importada desde Francia, mon ami. La gente me empezó a conocer a través de mis dichos, siendo bastante girido, un poco duro, un poco siempre diciendo lo que yo pienso y también me di cuenta con el tiempo que es algo que valoran bastante la gente y las mujeres en particular. La alegría de la juventud mezclada con la sabiduría, eso, sabiduría, no, ¿cómo se dice? Sabiduría. Esa mezcla hace que el plato sea rico, perfecto para comer. Yo no sé ustedes, pero para mí fue todo un placer hacer esta nota, con algunos más que otros, eso sí, pero nada que negar, tenemos exponentes de Dill para regalar hasta Hollywood, los damos en canje si quieren. Así que cabros, a ponerse las pilas, miren que necesitamos más portadas como la de Barty para hacer de Chile un país más feliz, ¿no cree usted? Esto es La Vida. Había acabado el informe entonces de los Dill que son un poco los papitos. Con respecto a la declaración de Julio César, solo diré que yo no le elijo ni lo que se pone ni lo que no se pone. ¡Epa! Yo ahí no tengo... Sí le arreglo el micrófono y la humita cuando es necesario, lo quería por cualquiera de ustedes. Buenos compañeros, me imagino. de buena compañera que soy. Vamos comentando chiquillas, sobre todo. Vamos a comentar el guapo que no alcanzaron a... Raquel, yo tengo una debilidad por el señor que viene ahora a pesar de que no me cae muy bien, me ve pesado de sangre, pero de pinta, vaya que tiene pinta. Señor director, tíreme la imagen, que es lo único que me puede decir. Polo, Raquel, ¿sabes qué? A mí me pasa algo, lo encuentro como sol de invierno, que no calienta a nadie. Pero no calienta, como... con todo respeto, con todo respeto. Siempre con respeto. Yo siempre con respeto, pero como que no me produce nada. Lo veo guapo, se mantiene bien, pero no me pasa nada. Nada. Bueno, yo quiero confesar que a mí me pasaron siempre muchas cosas con él. De hecho, cuando escribía en la segunda con un seudónimo, hasta que para la teletón del año pasado me convocaron a hacer la alfombra roja de la teletón que era la alfombra ton. Sí. Y me dijeron que la iba a animar con él. Ah. Y después me informaron que él se había negado. Lo encontraba muy frígolo. Oh. ¿Cómo así? No sé, yo creo que me tenía como miedo, Andreón. Pero espérate, ¿Polo Ramírez es el mismo que hizo la portada emulando a Zublander? Él mismo. Claro. Ah, sí. No, pero mira, Polo sí. Igual puede ser como Lucho Jara que tiene dos personajes. No, no, no. El cantante. Pero Polo, en verdad, es muy correcto, es muy estoico. Ya. Y yo creo que eso le resta puntos. Porque puede tener buena facia y efectivamente mejoraba bastante con los años. Pero le falta sacar más más enjundia. Mija, querida, usted que es joven como ese delito. Te vas a morir al que va a elegir. No. Te vas a morir. No. Es que ustedes siempre me critican lo mismo. ¿Qué le parece el tío Polo? Sabés que yo lo encuentro guapo, pero ¿sabés qué me pasa con él? Creo que como que le falta creerse el cuento. ¿Puede ser o no? Sí. Como tener más pachorra, más parácto de galán. ¿No tenemos imágenes de la portada a la que Andrés se refiere? Porque ahí me parece que le sobra personalidad. No, no, no. Quitarle el personaje a Keraltó y yo no lo encuentro grato. Yo lo encuentro lindo de su parte porque el que hace su Londres Keraltó en ese matinal. Un par de clases con Lucho Jara también. A ese efecto. Pero lo encuentro guapo. No, a mí me gustaba hasta este tipo de cosas que son como media de cabro chico. Sí, claro. De no querer estar en una alfombra roja porque lo iba a desperfilar en circunstancias que después aparece en la portada de la revista Keraltó. Y invitando a Juan Pablo Keraltó. Marcello vamos a ir con y a mí ese señor no me parece una mierda de plato. No sé a ustedes pero a mí me encantaría que fuera a mi casa y me dijera que todo es una mierda. Se lo bancaría todo el rato. El señor director muéstralo la imagen porque me muestra marroquino. Ahí está. Guapo. Marcello. No, pero un hombre puede opinar. Tú puedes opinar. Sí, vamos a verlo. ¿Qué opinas? No, pero te puedo decir que yo creo que su acento le juega mucho a favor en el sentido que el acento es como atractivo. ¿Tú crees que los acentos juegan a favor? ¿Y a usted? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Está jugado a favor? ¿Mi acento? Puede ser. ¿Sí? Pero yo creo que el acento el acento francés es mucho más marcado que un acento italiano. Estoy atrás, por favor. Gracias. Marcello, esta chiquilla hoy día está libre soy, libre soy. No, yo no creo. ¿Cómo le diría a usted princesa a veces? A mí ya me dicen princesa en la casa, no sé cómo en italiano. Me estoy preguntando a Marcello. Lo dicen en portugués. No, yo, yo. Y que se lo digan haciendo así. No, yo, yo. Hija, no tiene mucha gracia. La verdad que no me permito decirle princesa, no se lo voy a decir porque, como dijo Raquel, es verdad, tiene otro, se lo dicen en la casa y es justo irrespetable que se lo digan en la casa. Ah, pero princesa calificaría para celos de la otra persona. Yo pensé que princesa era... No, pero bueno, por... Muchas gracias, Marcello. No. Agradezco el respeto. Porque Besta está muy feliz de que Marcello no le diga principeso para no tener problemas en la casa. No, ya basta. ¿Y por qué es así? No, yo... Guardándome las palabras, Fran. Guardándome las palabras. Está como enojada, Besta. No voy a decir nada porque yo no hablo este tipo con televisión. Bien. Ya te van a llamar de la revista que vaya a hablar. Raquel, ¿qué te parece? Yo lo encuentro muy guapo. Sí, el acento... Yo concuerdo con Marcello que el acento le gusta... Ayuda muchísimo. Es un tipo atractivo, absolutamente, absolutamente. Ahora, yo preferiría que me hablara en francés y no el español combinado con el francés. Pero tú hablas francés. No, pero igual da lo mismo. En ese momento da lo mismo. En ese momento no importa. Para ciertas cosas no necesitan entender. Hay ciertas posiciones en las que da lo mismo el idioma. No, no te hablo de las posiciones, situaciones, da lo mismo. A lo mejor le encantan los idiomas, Raquel, pues. A lo mejor habla muchos lenguas. No te metas en eso, por favor. A mí me gustan los idiomas mucho. Pero lo encuentro, guapo. ¿Cuántas lenguas hablas tú? No, yo intento hablar tres, pero solo hablo bien una. Uno. Pero intento hablar tres. ¿Qué? ¿Español o pura juez? Español, algo de inglés y algo de portugués. Y entiendo italiano. Yo entiendo italiano. Yo entiendo italiano. Yo hablo inglés, hablo español y hablo puras weas. Oye, pero volviendo al tema con Johnny Mann, como Raquel dice sol de invierno, yo digo ratatú y sin sal. No. Me pasa lo mismo con Johnny Mann. Yo encuentro que no sé, no entiendo, la verdad, no entiendo la fascinación de las mujeres chilenas por este hombre. Yo encuentro que es como sol de enero. No, tú me entiendas. El punto no lo has escrito. Sí, enero, enero, la primera quincena. A mí me gusta. Sí, es bueno. Yo, ahora entiendo. Tal vez tengo esa mentalidad de la mujer chilena que es un poco de, es una mierda de plato. Deja esto por la barzura. Como que me pasan cosas, igual. Te pasan cosas. No eres francés, deberíamos elegir un chileno, deberíamos, porque tú, Álvaro Rudolfi, es espectacular. Cierto. Cordial. ¿En estos favoritos? Francisco Reyes, sí, Francisco Reyes. ¿Cómo se mantiene, Francisco Reyes? ¿A ti no te gusta? Álvaro Rudolfi, para mí, bueno, para mí el mejor es Cristian de la Fuente. Discúlpenme, pero es el mejor y no está acá en las imágenes. Es el mejor. Vamos a aprovechar de desearle un feliz cumpleaños que es que André la gente. Un año jueves, 10 de mayo cumplió 42. 42, ya. Sí, tienes seis meses menos tú y yo. Estoy bastante bien. Lo saludaste. Digo, para que se aburran con el toy boy. Sí, sí, exacto. Seis meses menos tú y yo. Y 60 kilos más grandes que yo. Muy bien, vamos a ir a una pausa con el show, ¿con qué vamos a volver? ¿Están preparados para la mala onda o les traigo un copete? No me demoro nada. No, a esto venimos. A la vuelta de la pausa comercial, señor director, lo que usted está esperando en su casa. Todo eso para lo que se rellenó el pisco sour, el picote, el peor vestido de la semana en el mejor panel de la televisión chilena aquí en Marquita.